Y así nos arrancamos con toda la Médico, bueno ya vemos que por acá ya los Jinetes andan preparando para pues Una cala que nos está comentando Van a realizar ahorita, que Toros tiene Pensado meter a que jueguen ahorita Si mi amiga Brenda Mira, en Rancho La Pionera El sábado es ya de Calas, entrenamiento Y preparación de Toros, hoy es Un día importante porque llevamos Un proceso, hoy vamos a Meter jinetes, unos jinetes muy buenos Una generación de jinetes La nueva revelación del doradito De Sin Sun San, jinetes Muy buenos, ya los vieron en el Jaripeo que estuvo virtual Hace ocho días, ahora vamos A meter unos becerros con mucho Futuro, vamos a dar Facilidades ahorita A los jinetes para ver que Animal tiene patas para gallo Y vamos dándole proyección También a los jinetes Va a ser un jaripeo Vamos a jugar nueve ejemplares Jinetes buenos Espero les guste Ese es un regalo para Haces en el jaripeo De su servidor Federico Sedeño Y más allá La gente que está de su casita Con la pandemia Que disfrute un poquito De un jaripeo Calas, entrenamiento De los toros legendarios De Rancho La Pionera Así es mi gente Ya sabe Quédese con nosotros Porque va a estar buena La jugada esta tarde Por aquí En Rancho La Pionera Así que mi gente Continuamos Centrado el toro Para que pueda dejar caer La herramienta ¡Fuerto! ¡Ese es el monique! ¡Ay, una jugada más De poder a poder! ¡El toro empieza! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Corre! ¡Paro también está la muerte! ¡Allí está doradito! ¡Doradito! ¡Doradito! ¡Ya lo agarró! ¡Ya lo pregunto! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Paro también está la muerte! ¡Ay! Esto parece que es ¡Queda señoras y señores! ¡Eso es! ¡Eche el elazo! ¡Ahí de vuelta! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Te lo doy! ¡Suéltalo! 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 ¡Ay! ¡Este lo puede destruir! ¡Doradito! ¡Eso lo empieza! ¡Con reparo! ¡Doradito! ¡Nos de la muerte! ¡Ya lo apretamos! ¡Ya lo apretamos! ¡Nos de los muchachos! ¡Legendario! 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 ¡Ya! ¡Ja! ¡Ay! ¡Papaya de Celaya! ¡Ahí tenemos otro torito medialito! ¡Levántese! ¡Agarre susurriata! ¡Agarre susurriata! ¡Vuelto! ¡Ay! ¡Ya la puerta empieza lo bueno! ¡Empieza lo bueno! ¡Un becerrito que sale con reparos altos y pesados! ¡Chicotando al padrín de este muchacho! ¡Parece que ya no apretó el agadón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡El solito en fin! ¡Vuelta! ¡Ajá! ¡Apétalo amigo! ¡Apétalo! ¡Apétalo! ¡Se cailló! ¡Se cailló! ¡Parece! ¡Agarre susurriata! ¡Agarre susurriata! ¡Agarre susurriata! ¡Fuerda! ¡Torazo! 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 ¡Ay! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo ese muchacho! ¡Cuidado compadre! ¡Jajay! ¡Eso me va! ¡Porque no hay muchas cámaras que las oto todo, el programa hater y peor! ¡Fuero! ¡¡¡Este la fuente de todo sale! ¡¡Este la fuente de todo sale! ¡¡¡Yujoso! ¡¡Jálenlo! ¡Jálenlo! ¡Vamos a morir! Aquí tenemos a los muchachos que le decimos al dios todo padroso midiendo los claros ¡Fuerta! ¡Sabe la puerta al izquierdo! ¡La puerta al izquierdo! ¡Ay papá de Celaya! ¡Buen toro! ¡Buen toro! ¡Buen becerro muchacho! ¡Aprietalo! ¡Aprietalo bonito! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Ay ay 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 ay! ¡Esperate carnal! ¡Uy! ¿Ya lo tienes? ¿Ya está? ¿Le van a cambiar los guanches güey? ¡Sí! ¡Y ahora vamos a bailar! ¡Fuerta! ¡Fuerta! comienza la jugada toritos que están con los barros los barros a apretando los sabrosos apretando los perritos parece que se va se va a caer a caer a caer que ya no lo pensan caen lo que caen esto me lo he .. Bu***erda, empieza lo bueno Beren, no echenle sooo muchachos Arreo cabro Abreo, abreo, abreo Porras esta revendario Ale Existe muchacho al lado Existe al lado, existe al lado Precisista alley muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!